Uno de los presuntos responsables del asesinato cometido contra un despachador de la tienda 7-Eleven que se ubica en la unidad habitacional Villa Colonial fue capturado en un operativo realizado entre la Policía Ministerial del Estado y Policía Estatal Preventiva. El rastro municipal de Ensenada debe operar en las condiciones mínimas de inocuidad y para ello se están haciendo gestiones para otorgar un recurso por parte de Zagarpa y Sedagró afirmó Manuel Valladolid titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en el Estado. La espera terminó para las águilas de Filadelfia tras conquistar su primer supertazón en la historia derrotando al favorito patriotas de Nueva Inglaterra. Este es un resumen informativo de Periodical Vigia, periodismo con la gente.